Sí, señor, estamos de regreso acá en el plato del día que hoy estrena la transmisión a través de la plataforma de YouTube, el canal de YouTube de CDN Radio. Ahí está el plato del día, usted puede seguirnos. Saludamos a todos los que nos están viendo por ahí ahora mismo y escuchando. Además, a los amigos que nos siguen a través de los 92.5 del Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, los 89.7 en El Cibao y en Punta Cana en los 89.9 donde venden romo falsificado. No en toda Punta Cana, sino en algunos lugares de Punta Cana se vende alcohol falsificado. Sí, claro, porque además hay que decir que Punta Cana y Cap Cana, además de grande, es un turismo muy exclusivo, un turismo de muy alto nivel. Que se va a proyectar, me imagino que aún más porque ahora el grupo Rainieri compró este medio hermano Diario Libre. Bueno, todas las acciones, porque antes ya tenían participación. Sí, a propósito de eso, ellos tienen además cuatro emisoras. Sí, allá en Punta Cana. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Sí, hoy tú trabajas para ellos. ¿Cuál? ¡Ay, el punto platino! ¡Ay, bueno, sí, no, claro, sí, Sion Papá, claro! ¡Por favor, 103, otra! ¡Por favor! Y luego compraron un neón. Claro, yo me reuní con ellos y todo lo demás. Compraron un neón que se llama Sentidos y compraron Estudio, que ahora no sé cómo se llama. Ay, sí, me hicieron papá. Sí, 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 sí. Era el chico joven buen mozo de los Rainieri, ese era el jefe mío. Sí, el dueño, el delío. Y mi jefe directo era Paíno Pichardo, los ojos más bellos, los ojos más bellos. No, además un caballero. Y un caballero y una maravillosa persona. Ustedes que están siempre bien informados. Hay que leer. Leí como que iban a... Yo había leído la semana pasada que siete sentencias habían detenido la construcción del aeropuerto de Bávaro. Sí. Pero yo leí esta mañana que estaban invirtiendo en el aeropuerto de Bávaro. Yo sí. Ya cuando entres ricos, te veas, no te metas porque definitivamente... Pero hay problema en la información. Yo sé que no vamos a meter. Se supone que ya eso le dieron para atrás, incluso al decreto que emitió el presidente Danilo Medina que autorizaba a la construcción de ese... ¿Esto es el inversión que van a invertir? Porque no era factible el... ¿Ustedes no leyeron ese... Sí, me pareció así mismo como tú te quedaste. Pero es que pasa, ha pasado... Yo tengo problemas de información. No, es que ha pasado una y otra vez. Por un lado, porque los dos grupos son poderosos e influyen. Por un lado, viene uno y mete una zancada para darle para adelante a su proyecto y al otro día o dos o tres días después, deposita alguno, una instancia en algún lugar y entonces vuelven y le dan un golpe bajo y retroceden. Pero Miche está ahí. Habrá que ver el desenlace de eso. ¿Por qué no se van para allá y ponen un aeropuerto ahí si... ¿Quiénes son los de Bávaro? Los Azulis. Ah, los Azulis. Claro, los Azulis. Pero hay proyectos. Eso soy yo el lucubrando, pero diciendo... Hay proyectos para Miche, lo que pasa es que a Miche le falta un poco de tiempo para desarrollarse todavía. Sí, pero si hay... En Miche no hay nadie. ¿A quién van a traer a Miche? Porque no hay nada, son dos gatos. En Miche nada más vive Zorrilla y como tres gente. Sí, que tiene un restaurante muy bueno ahí en la área de Miche. Yo quiero ir a Miche y me quiero mudar para allá y nunca he ido. Me quiero mudar para allá y nunca he ido. Es bello. Si yo viviría en un sitio, en Cabrera. Es un pueblito muy corto, pero es bonito. Sí, que tiene como una... Un maleconcito muy clásico. También tiene como una bahía donde se ponen muchos barcos, muy bonito. Tiene que mirar el micrófono, señorita. Ay, sí, perdón. Sí. Que yo soy dueña. No ven esto. Miren, bueno, seguimos con la primera información. Ay, nos vamos con la primera información, señores. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores firmaron un acuerdo en el que se comprometen a cumplir con el calendario escolar sin interrupciones. Entonces, nuestra compañera Yanela Pimentel nos cuenta cómo el documento también contempla otros puntos a favor de los maestros. Escuchemos. Tras varios meses en demanda de mejora salarial para los pensionados y de las condiciones laborales de los maestros, este lunes se llegó a un acuerdo. Entendemos que los beneficios que tienen hoy los profesores, como lo dijo el mismo Eduardo, nosotros mismos del gobierno nos gustaría que fuesen más. Todavía pensamos que no es lo justo, como tampoco es lo justo, que ganan muchos otros empleados públicos. Van a tener un incremento en sus pensiones. No es la que nosotros aspiramos, pero es la que fue posible en este momento. Además del aumento de los maestros jubilados, también este acuerdo busca que los paros de docencia no se realicen. Y eso siempre será posible en la medida que tanto la Asociación Dominicana de Profesores como el Ministerio de Educación y cada uno de los docentes y directivos del sistema a nivel nacional pongan sus granos de arena. Asimismo, los maestros, según este documento, tendrán otros beneficios relacionados con el sector salud. A través del Sistema Nacional de Salud, de dos hospitales que estarán al servicio de la familia magisterial. Nuestros maestros y maestras activos, jubilados y pensionados, también van a ser parte del programa que tiene Salud Pública de medicamentos y tratamientos de alto costo. Algunos maestros jubilados tendrán un ajuste de $26,000 si reciben menos de este monto. Esto será a partir del presente mes. Los maestros jubilados que tienen un sueldo de $35,000 estarían ganando $50,000 a partir de febrero del 2024. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, entonces. Nada, felicidades. Esperemos que esos beneficios estén respaldados por un ejercicio profesional. Ahora hay un tema. Hay escalas, había escalas salariales, dice él, por ejemplo, de $20,000 a $25,000. El que estaba entre $20,000, $22,000, $23,000, $24,000 va a la escala superior, se junta con el de $25,000. Pero y el que estaba en $25,000, entonces. ¿El dijo? Después el que estaba. No, pero, no, espérate, oye, tú estás entre $20,000 y $25,000. A ti te llevaron a $25,000. Hay otro que está, por ejemplo, entre $30,000 y $35,000 o entre $21,000 y $25,000. A ese lo llevan al máximo, pero hay un grupo. ¿Y cuál es el máximo por tanta $40,000? Me imagino que sí, depende, son escalas distintas. Lo que quiero decir que hay un grupo que todo el que estaba en el tope se queda. Ahí mismo, ¿no pasa a ningún otro lugar? No, creo, no. Digo, asumiendo por el hecho de que no creo que lo iban a aceptar como bueno y válido. Ah, porque es que era lo que había, porque la idea era llevarte al máximo de la escala en el ranglón que tú estabas. No te pueden llevar más para allá. Si tú estabas en $25,000 y tú eras graciado, entonces lo que vamos a hacer es beneficiar al que no estaba ahí en los $25,000. Ok. ¿Por qué va la vuelta? Esto debería ser un momento de júbilo, de gozo, de alegría, de salir a la calle a celebrar que por fin los maestros han hecho la comprensión de que el año escolar no se debe detener por reclamos, etcétera, pero al mismo tiempo están recibiendo beneficios que son muy necesarios. Lo triste de esto, y es una realidad, que nosotros tenemos una educación, como decíamos hace unos días, tenemos dos países, un país privado y un país público, en el que lo público rara vez está en el mejor de los estándares, es que aparentemente también hubo un tumbo de pulso, un tumbe de pulso, es como echemos el pulso, yo, si tú no me das, yo no te doy, yo no te doy. Pero eso no es la fuerza del poder, es el ejercicio del poder, o sea, ¿quién tiene más poder de nosotros dos? Y la verdad es que el gremio magisterial siempre ha sido una institución políticamente muy fuerte, que le ha torcido el brazo a cualquier presidente. Y si no se lo tuerce completamente, que se lo rompa, como en este caso, al menos se lo dobla, que le duela. O sea, ahí es algo en lo que debilita cualquier imagen de cualquier gobierno, y recordemos que nosotros estamos en este momento, todo gira en torno a la reelección. Uf, sí. No podemos perdernos en esa parte. Sí, eso es una... Todo gira en torno a la reelección. Y si en este momento el gremio magisterial le declara una huelga en un año escolar que abre en días, pues la verdad es que la imagen del gobierno estaría muy, 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 sobre todo el partido en el gobierno, estaría, quedaría muy debilitada y no se va a arriesgar a eso. Y todo gobierno que llegue, sea Juan, sea Pedro, sea María, va a tener que enfrentarse con unos grupos que son de mucho poder. en tiendas entre los que más poder ostentan en República Dominicana, maestros, transportistas y médicos. La Marcha Verde lo tenía, pero se lo debilitaron los propios presidentes, los propios gobiernos. Puede ser. Se dejaron debilitar. Me encontré el otro día en unos recuerdos, ese día del 2017, en el que yo marché con mi hijo y mi esposo, con tanta alegría, totalmente. ¿Qué? No lo están oyendo a él, profesora. El recuerdo. ¿Con qué otro está de acuerdo? No solamente fue usted la que hizo eso. No, yo estuve ahí, yo estuve feliz, yo estuve eufórica de alegría de ver una clase media que no movía el trasero moviéndolo, parándose. No creer tiene la ventaja de que te evita decepciones. No, yo pienso eso mismo. Por ejemplo, hay gente que siempre dice que no cree en la gente. Yo creo en la gente y yo recibo muy pocas decepciones, porque yo pienso lo mejor de ti y usualmente eso mismo me devuelve. Pero parecería todo lo contrario. Sin embargo, esa es mi experiencia, 57 años de vida. Muy poca gente me ha decepcionado, muy poca, pero es porque yo tampoco espero demasiado de que no conozco mucho. Pero pues las decepciones, las pocas decepciones no vienen dadas por las, vienen dadas por eso, porque esperas poco, punto. Eso por una parte y por otra. Porque son tus expectativas las que el otro decepciona, no es su realidad. Cuando viene donde mí, con algo que no está, está descompuesto, yo no pienso que yo tengo la culpa, sino digo, ¿qué le habrá pasado? Me dio un trompón, ¿por qué tú me diste un trompón? Vamos a analizar el trompón, ¿por qué? Claro. Hoy yo aprendí lecciones nuevas de cómo ustedes ven la vida, me siento más todavía comprometida a seguir viéndola como la veo, porque al final de la historia también veo que no se ha arreglado nada siendo sarcástico, no creyendo en nada, viendo el público de tal manera o cual. Y entiendo la parte mercantil de todo nuestro sistema, pero sigo contensiva. Mercantil y mercadológica. Y mercadológica. Además lo estudié. Además lo estudié. Llamando Milton Morrison aquí. Además lo estudié. Muy bien, miren, señores, tenemos... Buenas tardes. Se cayó. No, no, se cayó, soy yo. Tenemos otra información que compartir con nuestros amigos y yo tengo mucho interés en esta noticia, señores, adivinen por qué. Oh, pero ¿y cómo me llegó esto ahora? Ay, tú. Ok. El posible abastecimiento de fentanilo o droga zombie en la República Dominicana podría estar relacionado en parte... Tuve que leerlo dos veces para entenderlo. Con los centros médicos, tanto públicos como privados. Esto según revelaron especialistas a través del programa Reporte Especial con Yulisa Céspedes, quienes además advirtieron sobre posibles muertes en el país a causa de este opioide. Nuestra compañera Karelin Cuevas nos tiene el reporte. A pesar de que las autoridades no han confirmado que en el país se esté consumiendo fentanilo de manera masiva son cada vez más los indicios que así lo sugieren. Luego de entrevistar varios adictos en recuperación que aseguran esa peligrosa droga circule en el país, la periodista Yulisa Céspedes conversó con especialistas que revelaron el abastecimiento de la droga zombie pudiera estar ligado al uso médico que se hace del fentanilo. Yo creo que debemos de hacer más hincapié es en las ampollas que son usadas por día en estos centros. ¿Cuál ha sido su destino final? Te asignaron en el mes 200 ampollas de fentanil. Tienen que retornar 200 ampollas de fentanil a la DNCD. Buscar un sobre con precinto, con seguridad y que estas ampollas retornen la cantidad exacta. Porque estamos en República Dominicana y al final todo se convierte en un negocio. Y las personas observan y miran y hay tentaciones, hay propuestas. Los adictos tratan de buscar la manera de lograr conseguir estas ampollas. Advierten sobre las terribles consecuencias de ingerir deliberadamente ese opioide. Aquí hay muerte, lo que pasa es que al no poder detectarlo, tú se lo atribuyes a paro respiratorio, a paro de corazón, a cualquier otra cosa, a heroína. El uso descontrolado del fentanilo ha llevado a una epidemia que ha cobrado miles de vidas en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia. República Dominicana parece estar convirtiéndose en su nuevo nicho. Bueno, Karen Cuevas, CDN. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera por este reporte, señores. Yo tenía una confusión con respecto al fentanilo y a la metanfetamina, porque muchos de nosotros vimos la serie famosísima, buenísima, Breaking Bad, en los Estados Unidos, de este profesor que tiene cáncer y ya... Decide no, vamos a morir pobre. Y dije, no, espérate, déjame dejarle dinero a mi esposo y a mí, y empieza, como él es profesor de química y sabe hacer cosas, dice, pero ven acá, la metanfetamina es mezcla esto con esto, con esto, con esto. Pues la metanfetamina es exactamente un opioide, es una droga sintética creada. El fentanilo es otra también y se hace con medicamentos existentes. De ahí viene la información, tal como nos decía nuestra compañera, de que sean medicinas que están en el sistema privado y público, en los hospitales, que se las roban para hacer estos productos. ¿Estamos de acuerdo? Se las roban para hacer estos productos. Y ahí viene uno y hace la pregunta, ¿y quién es que supervisa y hace los inventarios y chequea? Porque tú te imaginas a doña Rosita, que sea la encargada de la farmacia en la mañana, y en la tarde ya se va y deja su cosa bien, y entra el netina en la tarde, y el netina agarra su a que te cuatro, porque el muchacho le dijo, mami, tráeme eso, que tú verás, que eso. Y de repente se arma este lío. No es tan simple. No es tan simple. ¿Cómo es? Eso es un poco más estructurado, Nereida, eso es un poco más, eso tiene que ser. Porque yo he visto en películas, gente robándose medicamentos para. Eso tiene que estar funcionando como una industria, eso tiene que estar funcionando como una red con mayor poder, eso no es tan simple como una señora que coge algo porque se lo pidió el nieto o el hijo. Eso no es verdad, eso no puede ser así. Esas cosas para, y además, ¿para qué? Porque a una enfermera o a una encargada de almacén, cualquiera le parte la parte íntima trasera, como diríamos en República Dominicana, porque se lleve una jeringuilla. Para que esas cosas se sostengan, no se sostienen por ahí, mucha gente se beneficia de eso. Bueno, pues hay que ver este programa de Yulisa Céspedes para entender toda la intríngulis que hay, pero cómo se hace este fentanilo y cómo afecta. Definitivamente los sociólogos y psicólogos han analizado temas de exclusión, temas de depresión, muchísimos temas por los cuales la gente utiliza drogas, pero en este caso que son drogas tan duras que, a diferencia de la droga de la marihuana, que ya se considera una droga recreacional y que se puede conseguir en muchísimos lugares del mundo de manera legal, en este caso son drogas duras. Son drogas que han dejado atrás a la cocaína, han dejado atrás a la heroína. Son el siguiente paso. Son el siguiente paso. Eso es como aquello no, aquello fue un ratico. Vamos ahora a algo todavía mucho más fuerte, pero desde los años 60. Y evidentemente todo eso que se ha dicho de las drogas no es una construcción mercadológica. Ciertamente, y todas lo hacen, incluso las permitidas, las legales, el alcohol, el cigarrillo, todas esas drogas ciertamente van acabando poquito a poco con tu vida. Y mientras más prohibidas, mientras más escasa, mientras más compleja, pues más duro le dan a tu organismo. Entonces, precisamente por eso, o sea, quienes la usan son quienes están en un estado de consumo o de adicción mucho más grave y elevado que el que consume las anteriores que ya existían. Y dicho sea de paso, la calidad de vida de una persona que está consumiendo cocaína, heroína, fentanilo, metanfetamina, lo que sea, es una calidad de vida rota. Es una persona que no puede trabajar. Si está en un trabajo todavía, no está ejerciendo su trabajo de la manera correcta, en ese momento tampoco está siendo un buen ciudadano, un buen esposo, un buen papá, porque está con su cabeza girando alrededor del resultado del consumo. Y pues obviamente va a quedar en algún momento con la necesidad de robar o de delinquir para poder conseguir la droga, porque no va a tener, como hacer, no conozco casos de personas que ahí en esas casas no paraba nada. Todo iba a parar para la, ¿cómo se llama esto? Para la compra-venta, para ese muchacho. Claro, 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 claro. Poder consumir. Lo que venimos del barrio también. Es un mundo rutinario, una tradición en el barrio. De lo que venimos del barrio, sabemos que hay una familia o dos que vive eso. En la clase media se cubre de mejor manera. Había un día en que la vecina no podía cocinar porque el tanque de gas ya estaba en la compra-venta. Supe de un señor cuyo hijo, él entró a su casa y miró para el techo y ya no quedaba nada y se llevó el zinc. Y él agarró el zinc, se lo llevó, todo. Y tú sabes que desgraciadamente no es para reírse. No, 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 un caso triste. El que tiene dos. Y fósforo y fósforo, el etufo, el etufo a nadie prende. Y cuando te va a ver porque la manguera va por fuera, el tanque no estaba ahí. Y cualquier persona con dode o de sensibilidad, esas cosas, en vez de reírse o de lo lamenta, porque mire. No, Claudio se está riendo aquí. Tú ver un vecino en una situación como esa, tú ver una madre, una mujer ya vieja, en una situación en la que no puede tener nada en la casa porque todo su hijo se lo vendió. Mire, es difícil, profesor. Porque desgraciadamente falló como madre en su ejercicio. A veces no son ellas las que fallan. Soy de acuerdo con lo que tú dices. Porque a veces esa mujer tiene que salir. O sea, hay, exacto, pero no le quedó de otra que salir a trabajar para sostener porque es madre soltera. Pero como quiera que sea, falló el resultado, la intención, el resultado, la intención. Es que se oye muy cruel así. Se oye cruel. Se oye cruel, pero es que tenemos que llamar la atención, señores. Es con la honestidad que podemos remediar los problemas. Si no nos hacemos responsables. Te lo compro por el hecho de que una en la misma circunstancia o diez en la misma circunstancia en el mismo barrio lograron, tal vez con la boca diciéndole, yo te rompo en veinte muchachos de la porra, logró sacar otros resultados en el mismo barrio. ¿Y por qué no decir que falló el muchachito? No, porque nosotros los hijos somos construcción de nuestros padres. Y los padres hacen siempre lo mejor que pueden, pero lo mejor que pueden, tiene una segunda parte, que es cómo lo recibe el hijo, una, y dos, lo mejor que pueden también es de lo que ellas recibieron o ellos recibieron. Entonces, nos guste o no, nosotros, para lo bueno y para lo malo, somos resultados de nuestros padres. Mira, ahora mismo yo estoy viviendo. Es lamentable, pero también ellos son el resultado. No solamente Nereida es el resultado de Nereida, su mamá. Sí, claro. También el que anda consumiendo fentanilo es el resultado de mamá y papá. Y los papás no sueltan en banda. Ojo, si usted es de lo que dice, yo solté a ese muchacho en banda, usted está mal. No es que es mentira, además. Sí, además no se sueltan en banda. Es mentira todo el resultado. Los hijos no se sueltan en banda. Usted a su hijo le tiene que tres veces al día uno preguntarle cómo amanecite, qué hiciste, para dónde tú vas, y tiene que buscarle la vuelta a tener un contacto ojo a ojo con ese muchacho. Porque los muchachos son muchachos. Sí, lo que pasa es que esas cosas se hacen con lo que tú aprendiste como hija. Sí, pero se lo estoy diciendo para que lo aprendan. Sí. Óiganlo, para que lo aprendan. Claro, pero esas cosas... Los muchachos no se sueltan en banda. Es que no es tan fácil como eso. Bueno. No es tan fácil. La calle está mejor que antes. De hecho, aquí estaba revisando lo que ustedes abordaban, este importante tema. Lo dijo el ministro de la presidencia ayer. Ahí voy. Y ya hoy, más detallado, la prensa está manejando los datos de cuánto ha avanzado el plan de seguridad desplegado por el gobierno. ¡Oh! Sí. Espérate. Sí. ¡Ay, pero oye, Marte! El juez. Ah, pero se están manejando cifras. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Primero en el lunes, el lunes no estaba. Y ahora me lo dan para el jueves. ¡Ay, no, a mí no me gusta que hay alguien en el juego! Tengo cifras aquí, prometedoras. La gente como estoy como yo, que necesita estructura. Yo necesito que me estandarice los procesos. Lo he dicho, señora, lo he dicho aquí desde septiembre, que comenzamos aquí el día 4. No, fue el 11 de octubre. ¿El 12 de octubre? ¿No fue el 4 de octubre? 17 de octubre. Ah. 17 de octubre. Sí. Tengo aquí cifras... Como quiera que sea, desde ese momento yo estoy pidiendo que me estandaricen los procesos. Tengo aquí, profesor. No, se han ligado, señora, complacerme con eso. Sin embargo, a la ADP le dan de todo. Cifras prometedoras que hablan muy bien del rumbo que ha tomado la seguridad ciudadana una vez asumida la Policía Nacional por el buque insignia del gobierno, que es el presidente Luis Abinader. Lástima que ya está en el único periodo que ha agotado porque no ha decidido reelegirse. ¿Y él dijo que no le gusta eso? Y tendría que ser gualburquerque el candidato de ese partido. ¡Guau! Deberíamos hacer esa elección aquí. Lo único que yo lamento es que el país posible se va a quedar sin candidatos. ¿Quieren poner a Abinader a la mala? No, a la mala no. Él dijo que ya que es el candidato. Exacto, que ese es su candidato y tiene... Va a tener que aparecer con un fondo negro. Entonces, señores, con una silueta. No, pero peor que lo que el PLD tenga que pactar con el... Pero esa llamada estaba ahorita. Con la fuerza del pueblo. Vamos a ver quién es. Peor que eso. ¿Cualquiera echa para atrás? ¡Hello! ¿Quién no hace fácil echar para atrás? Hola, buenas tardes. Muy bien, líder. ¿Y usted? Bien, bien. Yo quiero que usted me diga cuáles son los fiscales que ya la jueza del pueblo y el PLD van a elegir. Eso es lo que falta para el acuerdo. ¿Cómo así? ¿Para cuál acuerdo? ¿Para cuál acuerdo? Yo y hospitales no. El acuerdo de Anilu y Lione, que van a quitar a Miriam, a Camacho y a... ¿Cómo así, profesor? Y ellos tienen los tres que ellos tienen. ¿Y dónde usted escuchó eso? Pues nos lo dijeron ahí en un programa allá y tarde. ¿Qué? Ah, pero yo no sabía ese dato. Yo no lo tenía. O sea, que si llegan a ese acuerdo, se alían. ¿Es para una alianza? Hay un peguero que va y se agarra y una... Son tres que ya lo tienen y eso es lo que falta para el acuerdo. ¿Pero para el acuerdo de la fuerza del pueblo con el PRM? ¿Cómo se llama? Con Junta de Danilo, ¿qué es ahí? Pero es que eso sería un insulto al Ministerio Público Independiente. No, eso es Danilo. No, espérate. Eso es Danilo. Según esta teoría, oíeme, según esta teoría es para que Danilo y el PRM, el PLD y la fuerza del pueblo se unan. Tienen que llegar a un acuerdo con cuáles son los fiscales que ellos pudieran poner para entonces... Sí, pero él está haciéndolo a nivel de chanza. ¡Oh! Entonces, señores, el dato de cuánto... No, 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 eso es tirando la aventura para molestar un poco a las autoridades. No, tú tiras una bola de sociología de la comunicación pasa eso, o sea, el rumor, y si prende y empieza a dar vuelta algo, ¿algo puede provocar? Bueno, doña, déjeme dar los datos de la cifra. Pero usted no lo ha dado porque no quiere. Pero es que usted se mete cada vez que voy a darlo. Usted no lo puede guardar para el jueves. Por santo Dios. La noticia no se almacena. Usted fue el que cogió su llamada porque quiso. Espérese, le está llamando aquí el director. Ustedes todos los frivolizan. Claro, todos los frivolizan. Buenas tardes. Entra y siéntese. Buenas tardes, bendiciones. Le habla José Arriba de Jarabacoa. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Oh, Dios mío, cómo está el clima! Bueno, mira, hasta el calor ha subido. Esta gente lo han subido todo. Ya no hable más, no hable más, déjelo ahí. Ciérrale, por favor, ciérrale. No, pero él no quiere decir algo, escuchémoslo. Que está demasiado bien. Dígame, mi amigo de Jarabacoa. Y mire, mi querido, se puede anotar por ahí que esta gente pueden ir recogiendo porque se van. Donde quiera tú te vas, la gente dice que se van. Tú coges un aguago, un motor, una tienda. Mira, está en el supermercado de los ricos aquí en la Sarazota, ahí. Y cuando dicen que se van, ¿para dónde es que se van? En un nido dicen que vayan recogiendo. Le quedan 11 meses porque de que se van, se van. ¡Ay, santo! Ay, pues sí, gracias. Él dice que está en Jarabacoa, pero compre en la Jarabacoa. Pero compre en la Sarazota. Mira, mira cuándo le falló la memoria. Le falló la memoria. Mira cuántas cosas juntas, Dios mío. Hoy tú sabes que hay una visita de Pavel, Pavel Isa Contrera que estaba aquí hoy, el ministro de Economía. No, estaba aquí esta mañana. Sí, estaba aquí. Me encantó ese titular del Caribe. Hijo de mis caseros. Oye, qué titular más bonito puso el Caribe. Yo soy inquilina de Don Narciso como por siete años. A ti que te gustan los titulares, Nereida. Oye, ponen aquí en los vecinos del Caribe, los hermanos. Pavel Isa Contrera dice que el país no tiene problemas con la inflación. ¡Oh! No hay problema de ellos. Él no es millonario. La inflación no es un problema en este momento. Ese era el título. Más fuerte. Que ustedes están muy exagerados. Va por el mismo, va por la misma línea. Por la misma línea del otro, de que no apagó son muy exagerados todos. Sinceramente. Porque siete pa' y está bien. Que ustedes se empeñan en ponerlo mal. La inflación no es un problema. Señores, cifras positivas que le gustan a Nereida. Déjeme dar a la doña, déjeme dar. Déjeme dar las cifras positivas. Ay, Dios, pero déjala pa'l jueves. Sé que va a durar mucho. No, pero dígalo, dígalo. Déjeme darla. Déjeme darla. Déjeme darla. Déjala pa'l jueves. El plato del día.